Terminó siendo Sheinbaum la elegida y va a enfrentar a Xochitl Galvez, que es la candidata del PAN, pero que además cuenta con el apoyo del PRI y con el apoyo en definitiva del principal armado opositor. ¿Qué implica que estas dos mujeres vayan a enfrentarse? ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué significaría para un país como México, que para muchos consideran que todavía tiene rémoras muy fuertes de machismo y de sexismo? ¿Qué implicaría que pueda haber por primera vez una mujer presidenta? Bueno, de eso estaremos hablando con Viri Ríos, que es periodista y politóloga, escribe en El País Milenio de México. Viri, ¿cómo le va? La saluda acá Darío Mirraji. ¿Qué tal Darío? Un gusto, muchas gracias. Viri, primero vamos a lo último. Cuéntenos un poco cómo se terminó resolviendo la decisión en el oficialismo de designar a Sheinbaum. ¿Qué pasa con la figura de Ebrard, que planteó bastantes discusiones y hasta no sé si la posibilidad incluso de dar un portazo frente a la postulación de Sheinbaum? En efecto, Darío, hay una situación un tanto tumultuosa porque todos los candidatos o todos los aspirantes para ser los candidatos del oficialismo, es decir, del partido de la izquierda, del heredero de López Obrador, el presidente actual, habían acordado que la elección del candidato iba a ser por medio de encuestas. Se diseñó un proceso muy largo en el cual había una encuesta que llamaban Madre y una serie de encuestas Espejo, con la finalidad de que se pudiera identificar cuál era la persona que tenía mayor probabilidad de ganar en la población en su conjunto. Todas las encuestas le dieron, como bien mencionas, le dieron la ventaja a Claudia, una ventaja de entre 11 y 14 puntos por encima del segundo lugar, Marcelo Ebrard, ex canciller de la República. Lamentablemente, Marcelo Ebrard conoce el resultado de la elección, argumenta que se llevaron a cabo múltiples irregularidades y ahora llama a un periodo de reflexión para el lunes dar a conocer cuál va a ser su decisión al respecto. Lo que se especula dentro de México es que él va a abrir una tercera fuerza, encabezada en este caso por un hombre, por él mismo, que va a tratar de competir tanto contra el oficialismo como contra Xochitl Gálvez, quien es la representante de los partidos de derecha y de centro derecha de México. Esto pues abre un escenario que no nos esperábamos, esperábamos que esta fuera una elección entre solo mujeres, algo por cierto inédito en el caso de México. En México habíamos tenido a la fecha cinco candidatas mujeres a la presidencia, pero ninguna de ellas había tenido una posibilidad real de ganar. Ellas representaban a partidos que eran segunda fuerza o que eran minoritarios. En esta ocasión las dos mujeres que son punteras, es decir, tanto la representante del partido oficialista como la representante de la primera fuerza opositora de derecha serían mujeres, Darío. Ahora, realmente esta posibilidad de un Marcelo Ebrard presentando una candidatura por fuera del oficialismo sería muy peligroso para la propia candidatura de Sheinbaum, porque si uno imagina, le sacaría en principio mucho más votos a ella de los que le pueda sacar a Xochitl Gálvez, que es una candidatura claramente opositora. Digo, ¿no está acá López Obrador tratando de mediar para evitar justamente esa candidatura? Es interesante, Darío, lo que mencionas, porque por un lado la primera lectura sería que en efecto esta sería una ruptura del partido oficialista, en este caso de Morena, el partido de izquierda, en donde el voto de la izquierda mexicana quedaría dividido en dos, aquellos que apoyaran a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, y aquellos que fueran parte de la disidencia de Marcelo Ebrard. Sin embargo, el personaje de Marcelo Ebrard es un personaje bastante subgénero dentro de la izquierda mexicana. Es un hombre con importantes conexiones con el mundo empresarial, con las clases medias altas, y es un personaje que llama mucho la atención del votante de derecha mexicano, de un votante que no está satisfecho con lo que ha logrado López Obrador hasta ahora y que desea tener un cambio. Entonces, en las pocas evidencias que tenemos de datos en donde se ha logrado tener careos de Xochitl enfrentando a Ebrard y de Xochitl enfrentando a Claudia, lo que se observa es que el candidato Marcelo Ebrard en realidad parece quitarle más votos a Xochitl. Es decir, llama al votante opositor que no necesariamente está dispuesto todavía a darle el beneficio de la duda al PRI y al PAN, que son los partidos de centro-derecha de México, que han gobernado el país por los últimos prácticamente dos décadas. Bueno, sería realmente entonces un escenario que cambiaría mucho la situación. Entonces habrá que esperar ahí al lunes a ver qué es lo que termina anunciando Marcelo Ebrard. Bueno, cuéntame un poco acerca de Claudia Sheinbaum, quién es, cómo llega a la política, cuál es la evaluación que se hace de su paso por la Alcaldía de México. Claudia es una científica, por mucho tiempo fue facultad dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las principales universidades públicas del país. Desde entonces ella tiene un momento y muchos acercamientos a los liderazgos universitarios y ella sobre todo siempre había sido muy cercana a López Obrador. Ella forma parte del movimiento de López Obrador desde antes de que incluso se gestara el partido actual de López Obrador-Morena y acompaña a López Obrador a lo largo de sus tres campañas presidenciales. Eventualmente Claudia llega a ser presidenta municipal, alcaldesa de una de las delegaciones de la Ciudad de México. De ahí en 2018 se convierte en la gobernadora del estado principal de todo el país, que es un estado llamado Ciudad de México, en donde está la zona metropolitana, la capital del país. Y bueno, ahora da el brinco para ser la candidata de Morena. Y valga la pena mencionar que todas las encuestas le dan una ventaja abrumadora por encima tanto del partido de centro-izquierda como de posibles partidos satélites que lleguen a gestarse. Claudia es una mujer de izquierda, de una izquierda muy tradicional. Es una mujer que se le concibe como muy cercana a López Obrador. Es una mujer que, a diferencia de López Obrador, sin embargo, parece ser un perfil un tanto más científico, menos populista, una persona que tiene mayor capacidad de rodearse de talento. Entonces no va a ser el obradorismo como lo hemos conocido, este movimiento tradicional del populismo de las izquierdas. Parece ser que Claudia movería al partido hacia una zona mucho más cercana a la tecnocracia de izquierda. Una de las cuestiones que más se le cuestiona al gobierno de López Obrador, más allá de que evidentemente termina con un alto nivel de popularidad, es su manejo del poder, la tendencia a concentrar el poder, sus intentos de ir, minar de alguna manera la autonomía de la Corte Suprema del Poder Judicial, sus intentos también de hacer lo mismo con el principal ente electoral del país, lo que era el INE. ¿Cómo es el perfil de Sheinbaum en relación a eso, al manejo del poder? Bueno, evidentemente no tenemos un perfil completo de ella, porque ella nunca ha tenido que lidiar con esta división de poderes a nivel federal. Pero lo que observamos, Darío, es que ella es una mujer mucho menos, mucho más centrada, un perfil con una cabeza más fría, una persona que es mucho más institucional en su relación en general con otras fuerzas políticas. En los últimos meses se ha sentido muy similar a López Obrador, porque por la propia naturaleza de la contienda, pues ella ha tenido que apelar al votante interno del partido. Pero en realidad ella ha tenido un acercamiento muy distinto a gobernar. Te pongo dos ejemplos. Durante la pandemia López Obrador no quería usar cobre bocas, Claudia sí lo hizo, es más, llamó a toda la población en Ciudad de México a hacerlo. Y además López Obrador ha tenido, como tú sabes, un acercamiento muy importante al ejército, y ha utilizado el ejército en las labores de seguridad pública. Claudia no. Claudia diseñó dentro de Ciudad de México una policía civil que ha sido extremadamente exitosa en reducir el crimen. Bien. Hablemos un poco de la otra candidata que ya estaba instalada desde hace más semanas porque fue anunciada por el PAN ya hace un tiempo, luego el PRI confirmó que le iba a dar el apoyo, Xochitl Galvez. ¿Qué nos puede contar de ella? ¿Qué tiene de diferente, de parecido con candidaturas de derecha anteriores a ella? Xochitl Galvez es una candidata que extraña que milite en la derecha. Es una candidata que está a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual, está a favor de la diversidad de género, es una persona que está a favor de los programas sociales, incluso ha dicho que ella no cancelaría ninguno de los programas sociales que ha desarrollado e implementado López Obrador. Ella es una mujer que además tiene un pasado muy interesante, es una mujer que viene de un pueblo fuera de Ciudad de México, en situación de pobreza muy elevada, y que a partir de ahí, gracias a sus estudios de ingeniera en la universidad pública, pues ella logra eventualmente abrir una empresa y hoy ser empresaria. Ese perfil, digamos, de movilidad social, pero que la hace también muy cercana a las comunidades indígenas en donde ella nació, a los pueblos en pobreza extrema que ella conoce desde su infancia. En este sentido, como leemos en México esta postulación, es como un intento de las derechas de moverse un poco a la izquierda, porque el votante mexicano, hoy por hoy, después del sexenio de López Obrador, se volvió mucho más de izquierda. Entonces, hay una aceptación en el votante medio a las ideas de izquierda, y hay un completo alejamiento hacia las ideas de la derecha. En ese sentido, ambos partidos, tanto el oficialismo como el partido de derecha, han tenido que moverse en el espectro ideológico hacia la izquierda. Entonces, Xochitl Gálvez representa ese movimiento hacia la izquierda de las derechas mexicanas. Incluso hace poco ella da una entrevista y le preguntan a ella qué postura ideológica tiene, y ella dice, soy una mujer de centro-izquierda. Bueno, toda una declaración realmente para alguien que está siendo como candidata y que pertenece al PAN. Virila, una última pregunta. Esto, evidentemente, tanto el posicionamiento de Sheinbaum como estas declaraciones de Xochitl Gálvez tienen que ver con la enorme popularidad que conserva López Obrador, evidentemente, si no, nadie querría pegarse a ese discurso. ¿A qué atribuye, si tuviera que decir, dos, tres razones por las cuales López Obrador ha logrado, a pesar de que ha tenido éxitos y fracasos, de que hay cosas que le han salido, cosas que no le han salido, que haya logrado mantener tantos niveles de aprobación? Bueno, el gobierno de López Obrador ha sido muy transformador para la clase trabajadora mexicana. Yo atribuyo su popularidad a tres grandes aspectos, Darío. El primero es que él aprobó aumentos sistemáticos a los salarios mínimos, aumentos que se necesitaban en México desde hacía décadas, porque el salario mínimo ni siquiera era suficiente para alimentar al propio trabajador. Eso generaba niveles de pobreza laboral enormes y además generaba una situación de amplísima injusticia en donde México tenía uno de los salarios mínimos más bajos de toda la región. El aumento en el salario mínimo logró incrementar de manera muy importante el salario, sobre todo de las clases trabajadoras de nivel bajo. Un segundo cambio importante de López Obrador fue en materia de programas sociales. México es un país que tiene muy bajo gasto social. Somos un país que gasta lo mismo en salud de lo que gastan los países de África subsahariana y tenemos una recolección de impuestos muy inferior a la que se tiene en Argentina, Brasil y al resto de la región. México yo lo llamo un paraíso fiscal disfrazado porque cobra muy pocos impuestos. López Obrador logra manejar el presupuesto para aumentar el número de transferencias y de gasto social que hace en la población en su conjunto, sobre todo a partir de una pensión no contributiva que ayuda a los adultos mayores. Esa pensión también es muy transformadora para muchas personas. Incluso se observan reducciones muy importantes en la pobreza de adultos mayores. Y finalmente, López Obrador también implementó reformas laborales que permitieron que los trabajadores por primera vez en la historia de México desde la Revolución tuvieran representaciones sindicales electas. Es decir, no fueran sindicatos implementados incluso por el propio patrón como era sistémico en el caso mexicano, sino que efectivamente fueran los trabajadores organizados. En total, estos tres aspectos han causado una reducción en pobreza en México que es histórica, Darío. Nunca habíamos observado una reducción de la magnitud que se ha observado durante estos últimos cuatro años en básicamente más de dos décadas. Entonces, pues los resultados de las políticas laborales en materia de salarial y en materia de programas sociales han sido muy tangibles en México para las clases bajas y es por eso que él cuenta con su lealtad. Viri, muy interesante. Gracias por este tiempo con niños. Al contrario. Gracias a ti, Darío. Un saludo. Gracias.